Música Hola amigos como estan, ya saben mi nombre es ToñoPlays Y les mostraremos este pequeño rewing que yo mismo hice Que me tomo casi una semana Así que vamos a definir todos los momentos que se hicieron en este año 2021 Comencemos, bros Pero no me daאלeno, pa la va pa 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 Vale ¿Encendemos la luz? Ooh! 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 No las ven y no me gusta ¿Como ha pita un coche? ¡Pero como ha pitado un coche? Desde Tic Toc se cayó Roblox Estaba tranquila jugando Roblox cuando de repente ya no me aparecían los juegos Y me apareciaron unas letras arriba en gris Yo ya me había espantado porque pensé que me habían hackeado mi cuenta Entonces me salí de mi cuenta y cuando quise volver a entrar ya no Me dejaba y decía que había un error que esperara Después me espanté horrible y desinstale Roblox y lo volví a instalar Pero no, funcionó, casi casi muero de un patatús Porque pensé que me habían baneado mi cuenta y ya iba a llorar XD Pero después me metí a Twitter para ver noticias actualizadas de Roblox Y me pareció que a otras personas también les había parecido lo mismo Y que es un error de la aplicación y no es ningún hacker Así que gente no se espanten como yo Ok, otra kill, perfecto, justo salió frente a nosotros Bien, tengo que decir que las armas de mi preferencia son las que tienen miras Sinceramente creo que nos va bastante bien con este tipo de sniper Y ahora por aquí, listo chicos, estamos cada vez acercándonos más Ok, con esta, a ver, vamos a utilizarla Mira ahí, perfecto, jugadas perfectas Creo que se pasa como que Es como Es uno de Motomoto Que es lo de Motomoto Lo de la película No, no sé lo que es Que en un momento empieza a bailar el coso En serio No estoy, no estoy pillándolo y no estoy pillando porque de repente No estoy, no estoy pillando porque de repente No estoy, no estoy, no estoy pillando porque de repente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.